Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Book, su canal de ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de Macho Cabrío junto con el escritor Elmir Cortes, que aquí lo tengo presente. Saluda por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Yaril. Ya te tengo de nuevo aquí. ¿Cómo te quedaste dos veces en el canal y dos libros justamente? Exactamente. Me quieres mucho, aprecias mucho mi escritura. Verdaderamente, la verdad es que sí. Vamos a empezar con esta pregunta. Dime, tú venías de una novela que era ya slasher, que era con un toque ya de estas películas de los 90, 80, donde estaba Jason Borges, en lo que hicieron el verano pasado, Scream, que ahorita ya está la película justamente. Ahora, ¿por qué ahora te metiste a demonología? ¿Qué te llamó de esto? Ok. Bueno, Vera, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo relacionado a lo paranormal, principalmente dentro del género demonológico. Es que siento que hay mucho que sacar de ese género, al igual que el slasher. O sea, principalmente todos tenemos un enfoque de lo que es el género, en base a todo lo que se ha presentado en cine, televisión, u otras historias de la literatura. Pero tienen mucho potencial esos géneros porque hay demasiado que sacarles, de todos los géneros. Se puede sacar mucha, pues como lo fue slasher, como lo mencionaron, que fue una reinvención del género debido a que mostraba algo que no se implementaba en las demás historias de slasher. Ahora, yo quería hacer algo diferente con este género paranormal porque siempre me ha llamado mucho la atención. Y siempre he sido muy así, siempre fui como inculcado dentro de esta familia, así muy católica, pero siempre me ha llamado demasiado la atención todo lo que tiene que ver con lo paranormal, el seranismo. Y dije, bien, ¿puedo escribir yo una historia? Sí. Y de hecho la escribí en solo una semana, ya luego hice, reescribí más cosas, pero en solo una semana, pues lo tenía pensado sacar como solo un relato para, antes de Halloween. Pero ya luego, después de varias opiniones que me dijeron, tienes un gran potencial, adéntrate más a lo paranormal, a lo demonológico, fue cuando dije, entonces sí estaba la razón. Si puedo sacar más del género y no solo lo que siempre se presenta en las historias. Sí, justo te tengo que aplaudir porque te metiste en un tema que personalmente yo no soy muy de meterme. Creo que incluso si llegas a ver el en vivo que hice con este cazador de libros, le tengo mucho miedo a las historias que tienen que ver, como por ejemplo El Exorcista, y ni siquiera me atreví a leer más libros, como por ejemplo los de Diane Gueso o esas cosas. Literal fuiste tú el que hizo que perdiera mi virginidad en cuanto a demonología, porque ¿qué más fue? Yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Dije, ha de estar leve, vamos a ver qué tal. Y no, no estuvo leve, estuvo bien feo. Estuvo feísimo. Yo dije, qué horror. Dije, no me encantaría vivir algo semejante a esta muchacha y a su familia. Justo también, dije, ¿se te complicó a ti? ¿Tuviste que recurrir a algo? ¿Te metiste en historias? ¿Leíste? ¿Te basaste en algo? Sí. Principalmente, creo que lo que más se me complicaba, yo inicié con algo muy sencillo, que creo que es algo que muchas personas, como al crear una historia, es lo que tienen en mente, que dicen, es ficción, puedo, no importa si estoy o no estoy apegado a la realidad, puedo hacer lo que yo quiera, es ficción, yo soy el autor. Y así es como inicié. Pero el principal problema que tuve fue ya después, cuando ya leyeron la historia, o sea, lectores de prueba, y me dijeron, puedes apegarte a lo que es la realidad, a la demonología. Si no, te vas a echar a muchas personas que no les va a gustar tu historia, si te van a echar bien encima, porque van a decir, no tocaste bien los temas, cómo son, etcétera, etcétera. Así que entonces, principalmente fue lo que más se me complicó, el conocer realmente la historia detrás de los demonios, toda esa rama de la demonología para implementarla en mi novela. Porque yo al inicio iba con lo típico, pues, soy el autor, yo escribo lo que quiera, no importa si me pego a la realidad. Y otra cosa en la que se me complicaba principalmente era el miedo, porque a mí igual me da mucho miedo este tipo de historias, y me da demasiado miedo porque yo soy de los que me pongo a escribir por ahí de las cinco de la tarde y termino hasta las tres o cuatro de la mañana. Y pues, más que nada en las escenas, ya donde se venía lo fuerte, me da un montón de miedo. De esas veces en las que estás solo, por ejemplo, yo escribo en la cocina, en las que estoy solo y ya todo el mundo está dormido, y pues, siempre es una vibra muy pesada en el ambiente, y luego más con lo que estoy escribiendo, fue lo que más me daba miedo, y en parte fue lo que más me complicaba, porque decía, no, ayer la pasé muy mal escribiendo, no voy a escribir hoy, luego no voy a escribir el día siguiente, y pues, es como que también lo que me impedía seguir escribiendo, o sea, no de corrido. Y por ejemplo, me acuerdo una vez que te pregunté de que tú te basas en películas para hacer tus historias, o en qué, como si por ejemplo, cuando tú llegases a sacar una historia, una película de esta, ¿en qué te basarías? Me refiero a, ojalá, o me refería a como a imagen, a color, a cinematografía, fotografía, toda esa cosa. El arte detrás de la... Exacto, el arte. Pues creo, mira, creo que sí, ¿no? Para escribir mi historia, principalmente sí me baso en películas, series, y libros. Fue también como lo hice con el flasher, y es algo que muchos autores y muchos, o sea, ya sean autores de literatura o creadores de contenido, de productoras, series, películas, etcétera, se basan en producciones ya existentes. Toman un ejemplo de lo que otra persona ya hizo para crear su propia producción. Y en base, Macho Cabrillo, las principales, las principales inspiraciones para Macho Cabrillo fueron Hereditary, The Witch, y Midsommar, que son de mis tres películas favoritas. También ya entró Lamb, pero Lamb no la había visto en ese momento. Algo que me gusta mucho de esas películas es principalmente el enfoque de horror psicológico, que es lo que muestro en Macho Cabrillo. Macho Cabrillo tiene tintes paranormales, claro, al presentar criaturas y todos estos seres no existentes, podremos decirlo, pero principalmente tiene el mismo enfoque que los tres protagonistas de las tres películas que acabo de mencionar tienen, que es el horror psicológico. Todo lo que ellos están viviendo y el cómo se genera horror a través de sus expresiones y a través de lo que todos piensan, lo que están viviendo. Principalmente eso fue lo que más tuvo de inspiración para crear Macho Cabrillo en base a los personajes principales que son Jessica y Phillip. pero ahora respondiendo a la pregunta, si yo llegara a hacer una película, igual esas serían las principales las principales inspiraciones para crearla en base a lo que me gusta es que muestran el horror desde una forma muy hermosa en base a la fotografía, la dirección y su vestuario principalmente, yéndonos más a lo que para mí es mi película favorita, Midsommar, que nunca me voy a cansar de repetirlo, me encanta esa película y me gusta mucho que se aleja de todo lo convencional y no solo se centra en el horror psicológico, sino que en muchos géneros y lo muestra de una forma muy bella en base a fotografía, dirección y su banda sonora y creo yo, si llegara a ser que ojalá tuviera la oportunidad de hacer una película para Macho Cabrillo sería mi principal opción, Midsommar. Está muy bien, pues fíjate también que se me hizo una duda muy grave, bueno, no muy grave, muy grande aquí. Tú cuéntame, ¿acaso recurriste a algún libro? O sea, para crear esta criatura, para usar esta criatura, ¿fue la que ideaste al principio o literal le dijeron no, pues esta porque esa es la que tú quieres abordar o literal te dijeron no, pues investigate qué cosa y si no, ves que cambias o ves que metes. Ok, verás, durante la producción siempre se tuvo en mente que fuera, que fuera una cabra. El nombre de la, de la, de la producción no estaba en sí como Macho Cabrillo, sino que solamente, no tenía un nombre definido, sino que solamente el plan era crear un pequeño relato, en base a una mininovela, porque en sí la productora me puso un límite para escribir pocas, pocas hojas, que fue lo que mencionaste cuando te compartí el, el, el manuscrito. Sí, y, y de la producción lo que había en mente era, o era un demonio, o era un fantasma, o principalmente algo que lo, lo, podría ser que lo pudimos tomar de, de Rosemary Baby, que no se sabe si todo sucedió o si todo está en la cabeza de, de Rosemary. esa era una idea para la historia. Pero no fue sino hasta más adelante cuando yo dije, ¿qué es a lo que más podría ser, a lo que más le teme la, la gente muy religiosa? Porque en sí el libro da, tiene este tipo de sátira, podríamos llamarlo, porque nunca me, nunca me acuerdo de los nombres, pero que dan, que tienen un doble, una especie de doble sentido, que te ponen a pensar si todo lo que, lo que tú haces en tu vida cotidiana o todo lo relacionado a tu religión está bien o está mal. Y principalmente pues la gente le tiene, le tiene mucho miedo a estas cosas que tienen que ver con cosas paranormales. Y yo dije, ok, vamos a tomar algo, algo que a simple vista parece hermoso, algo que, algo inofensivo, como lo podrías ser un macho cabrío y transformarlo a algo distinto, o sea que, haya algo detrás de ese animal. Así que, fue ya hasta, hasta ya en un punto muy avanzado de la, de la producción. De hecho, yo ya había comenzado a escribir la historia hasta que dije, un macho cabrío va a ser el villano. No en sí como tal el villano, pero dije, va a ser pues el título. El que va a detonar todo, ¿no? Ajá, el detonante. Y entonces, ya fui reescribiendo varias cosas y dentro de esa misma producción ya acordamos en poner un macho cabrío. Y principalmente, más que nada, no leí, no leí libros, no, de, de este tema, de, de demonología. Fueron cosas como vistas de documentales o así para, para tener la principal, pues, experiencia y el conocimiento sobre todo para desarrollar la historia. Pero en sí, en sí, nos enfocamos más en, en todo lo, lo relacionado al cine y a la televisión en mediante cómo se construyen las historias y toda la, la atmósfera que hay detrás y, como lo mencioné, todo lo, darle un giro diferente al horror y mostrar, y mostrar una belleza de ese género. Poder ser como una especie de, el arte del horror, podríamos decir. El arte del horror, verdaderamente. No, y está muy bien porque sí causas ese miedo que da, aparte de, a mí, yo, por ejemplo, sí crecí en un ambiente muy religioso. Ahorita ya no estoy muy apegado a eso, pero al crecer así, como todo mexicano, porque México es muy, muy religioso, sí te dan miedo esas cosas porque te crecen de que no, es que el demonio, el diablo, o el, el fantasma, o los espíritus chocarreros que decían de que, ay, te van a agarrar las patas y que no sé qué, y tú te quedas de si da miedo porque eso es algo que quieras o no, exista o no, puede ocurrir. Algo que, entre comillas, nos puede llegar a pasar en algunos si es que sí, existe algo así, lo cual nos deja muy, muy fuerte a nosotros en que, ¿qué estoy viendo? Si lo que están viendo y es real o no, porque también eso te hace dudar. Si lo que ve la muchacha es algo real o solamente está como de estresada porque aparte de que está con su hijo, tiene un matrimonio horrible porque pues esta mujer también no es muy, es santo de mi voluntad también, obviamente, y aparte pues también su marido, este, pues hace que ella esté estresada y el estrés también te hace provocar muchas cosas, al igual que también me gustó mucho la parte en la que metías a Philip que explicabas cómo se sentía, cómo estaba y cómo empezó luego a detonar hasta el final su ya lado malo, lo que luego lo volvería alguien inestable, lo cual está muy bien y me encanta esa parte de ti, como tú agarras esas emociones humanas y las explotas y lo mismo hiciste en Slasher y eso fue lo que me encantó y también te quiero aplaudir las escenas eróticas porque tú tienes una manera de escribir que no se siente vulgar así como de 50 hombres de Grey que llegan y te están explicando y te están diciendo y te están ahí casi como orgosidad, Cami tú lo haces bien discreto, muy así bonito, así como si fuese un poema, casi casi, algo así hermoso, romántico y hay algo y cómo vas a hacer que algo tan romántico se ha reflejado ahí cuando se supone que es con algo tan oscuro sin aviante aquí, por eso te lo aplaudo bastante y digo pues qué buena novela la verdad y la verdad pues agradezco bastante que me la hayas mandado fue algo que no no me esperaba y me acuerdo que hasta al principio estaba de que ay, lo leo o no lo leo lo leo o no lo leo estaba así muy asustado dije será al principio ya vi que habían cosas que dije ah bueno hay unas cosas que sí estaban leves ya cuando me mandaste el manuscrito ya final fue de que qué miedo y te lo aplaudo la verdad muy buena novela en la producción teníamos en mente tomar a una pareja adulta y a sus hijos algo muy al estilo folio pero yo me había dado cuenta que podría ser mejor una pareja joven o sea sin experiencia ni nada viviendo algo completamente nuevo y de ahí principalmente viene el horror psicológico y todo esto que es el estrés y lo que y lo que lo pone a pensar a los personajes estoy viviendo algo que si es real no es real o solamente ocupo dormir o que tengo que hacer y fue cuando realmente ya fui como podría decirse desmenuzando la historia para ya realmente ya luego construirla y tomar este este enfoque que al final se muestra en la novela ya actualmente ya está publicado y a él principalmente me gustó y no sabía si realmente tomar tanto el enfoque el enfoque erótico pero ya luego y luego como tú me dijiste te gusta la forma en la que escribo ya varios ya me han dicho la forma en la que escribo por eso las voy a poner etcétera pero es un poquito paranormal que que tiene la novela me gustó mucho principalmente y si tiene ahora que lo adentro a este a este contexto paranormal y ya dije ok esto podría ser como mi estilo característico de una novela todo todo creador así tiene su estilo o sea pongamos pongamos a un director de cine si ves una película ok tú la viste sin normal y luego ves otra película de ese director y dice ah ok tiene 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 similitud entre la otra película donde el mismo director y ya vas no estando el estilo que hay dentro de las producciones y ya dije entonces esto este tinte erótico independientemente del género que sea la novela va a ser ahora mi tu sello lo caracteres mi sello y entonces pues ¿tienes algún otros proyectos o algo así más adelante? sí tienen más proyectos principalmente ahora están confirmados ya ya están confirmados lo que hacemos a la productora es que confirmamos los proyectos pero más que nada tenemos que ver mediante el éxito que tengo ahora macho cabrío hay varios problemas ahorita en en Amazon y móvil no se ha podido publicar la novela aquí en Latinoamérica sino actualmente solo está en en mercado europeo y estadounidense pero es después de tres meses de que ya se haya lanzado la producción ya determinamos si va a tener si va a haber otro proyecto de los que ya están confirmados puede cancelarse no puede cancelarse pero los principales proyectos que hasta ahorita están confirmados es la secuela de Slasher y también está confirmado Patriz Patriz hizo que iba a ser mi primer novela lo iba a publicar desde antes de Slasher pero ha pasado por varios retrasos iba a publicar el 30 de noviembre del año pasado pero pasó por otro retraso para darle chance a macho cabrío y hasta ahora tiene pues ya fechas para este año o sea no una fecha pero ya está confirmado para que sí o sí salga los principales proyectos son la secuela de Slasher y Cuatrillos pero pero no para macho cabrío no tengo ya nada más salvo porque es una una historia independiente que se conecta claro con este multiverso que se estableció esa historia que tienes ya individual está muy bien la verdad me encantó bastante pues espero tus proyectos tus próximos proyectos ya a ver qué pasa a ver si ya te vuelvo a tener aquí cuando traigas no sé dos o cuatro guisos y a ver qué onda contigo a ver si las cosas siguen bien ojalá que sí y que se salgan además todavía ojalá pero bueno ahora sí ya te seguimos di tus redes sociales donde te pueden encontrar aquí ya lo pueden encontrarme en mi instagram con cf y en mi facebook en mi página de facebook emir cortez oficial igual con dos cf y pueden seguir las cuentas de la productora ibis production tanto en instagram como en facebook para mantenerse más informados acerca de de los nuevos proyectos y para cuando para cuando macho cabrío por fin ya llegue aquí a la tienda te prometemos que será muy pronto aún no tenemos una fecha pero prometemos que ahora sí llega dentro de su día bueno pues entonces pondré todas las cositas de links todo lo que sea aquí abajo en la descripción cuando ya me las llegue a pasar este mir y ya con todo listo pues ya esperamos que lo disfruten bastante estos videos de macho cabrío porque la verdad si es una buena novela que vale la pena muy muy mucho la verdad pues ahora sí cuídense mucho les mando un saludote y nosotros nos despedimos bye bye un saludo Gracias por ver el video.